¿Cómo están, camaradas? Si quieren, me pueden llamar loco, pero a ver, pónganse a pensar, porque aquí reflexionamos siempre saliéndonos de lo convencional, con argumentación, con bases, pero pensando diferente. Me doy cuenta por la interacción con ustedes que es un público que está esperando eso aquí, ¿no? A ver, ¿no valdría la pena dejar pasar este mundial? Tirarlo un poco por la borda para preparar a la siguiente generación y tener un mundial en casa para realmente trascender. Me voy a explicar. Imagínense ustedes un equipo mexicano conformado por Memo Choa, o sea, no estoy diciendo que te valga gorro, ¿no? Pero Memo Choa en la portería. Después puedes colocar, no sé, a Chucky Lozano, a Guardado o a Herrera, ¿no? Que haya cierto pie experto, pero realmente que le des prioridad a Marcelo Flores, a Santiago Jiménez, a Diego Lainez, a Johan Vásquez, a Reyes, etcétera. Ustedes pueden colocar aquí más nombres. ¿Por qué estoy diciendo esto? Miren, la cosa está color de hormiga, está muy a la baja. El técnico no ha potenciado el nivel de los jugadores. Los jugadores, muchos de ellos atraviesan por sus pobres momentos históricos, no hay un estilo, no hay colectividad, no hay confianza. Pero aparte de eso, ya sabemos que nos toca en el cruce Dinamarca y Francia. O sea, el sueño del quinto partido es más guajiro que nunca, está más lejano que Qatar. Entonces, si realmente confías en lo que el fútbol mexicano está generando, ¿por qué no darles esta experiencia a los jugadores jóvenes, sabiendo que te pueden dar incluso menos, o te sorprendes, ¿eh? Pero podría ser casi, casi lo mismo que si juegas con todos los veteranos. Pero vamos a suponer que consideres, que consideremos, ¿no? Asumiendo sin conceder, que es una actuación con los jóvenes menor, de menor importancia, de menores resultados, de menor rendimiento y de menor funcionamiento, no lo creo, ¿eh? Pero por ahí te llevas una sorpresa. Pero aún considerando que esto se te pueda, digamos, ir de cálculo, estarías ganando de todas formas. Porque Francia y Dinamarca son de las mejores selecciones de la Copa del Mundo. Dinamarca está durísima y Francia, ya conocemos su historial. Entonces, si realmente le das esta experiencia de vida por presionar a los chavos que van a ser la base del dos mil veintiséis, vas ganando tiempo, vas haciéndoles que recorran un camino menos empinado, con más oficio. ¿Qué piensan ustedes? Yo la realidad es que me dicen, es que acuérdate que para el dos mil catorce con el Chepo la cosa estaba horrible y mejoró a la hora de la hora. Y en Londres, en los Juegos Olímpicos, nadie creía en la selección del flaco Tena. Y con Manuel Apuente en el noventa y ocho goleadas en Sudamérica. No, no se parece a esto. No se parece a esto. Ojalá que nos equivoquemos. Es lo que queremos todos, que nos equivoquemos y que sea un gran mundial. Pero yo creo que esta ruta que les estoy diciendo sería mejor. Prácticamente tirar este mundial para preparar a los jóvenes hacia el dos mil veintiséis. Porque aunque son por poquitos partidos en México, la mayoría son en Estados Unidos, vas a tener un entorno totalmente favorable. México va a ser una locura en esos partidos. Va a jugar otra vez como local, como en el noventa y cuatro. Hay que aprovechar esto. Si no, es anecdótico nada más y para las estadísticas que fulano, sotano y merengano cumplan su tercero, cuarto, quinto mundial. ¿Y qué te dan de diferente? Eso es lo que yo pregunto. Piénsenlo. Espero sus comentarios. Cambio y fuera. Gracias. 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 Gracias.